No saben que vayamos a disfrutar, no te hagas lo tanto que se quiere ser más cómoda Dale suéltate con alcohol, dale hasta abajo que así soy yo La noche está buena, parte el control, entregate y amamos los dos No voy a negártelo, yo quiero darte toda la noche pa' que negártelo Vengate mami, siéntate el noche, que voy a dártelo Si también quieres que yo te conceder pa' que negártelo Tengo que tener que hacértelo, no voy a negártelo Yo quiero darte toda la noche pa' que negártelo Vengate mami, siéntate el noche, que voy a dártelo Si también quieres que yo te conceder pa' que negártelo Tengo que tener que hacértelo Yo quiero que la mujer me va a ir en esa onda, donde está la gente que va a ir Donde está la energía Por eso es que te gusta soy yo Yo sé que viene una de las manchas de ella Yo le tomo a los tubos, libero la fiera Este muro todo lo que tenga pa' la tela Tengo mi piel para darte entera Dale suéltate con alcohol, dale hasta abajo que así soy yo La noche está buena para el otro Entre la chica vamos los dos, no voy a negártelo Yo quiero darte toda la noche pa' que negártelo Vengate mami, siéntate el noche, que voy a dártelo Si también quieres que yo te conceder pa' que negártelo Vengate mami, siéntate el noche, que voy a negártelo Yo quiero darte toda la noche pa' que negártelo Vengate mami, siéntate el noche, que voy a dártelo Si también quieres que ellos te rocen, ven pa' que darte el pelo Te cuesta que me te haces el pelo Yeah, yeah, yeah Gracias, miren este ¡Pero no te va!